Música Vengo de monte quemado, que me fui por un cumplido Me he quedado como diez días, que lindo pago había sido ¡Eso, hermano! Me enredé con una prenda, pensando Perro, viejo, no más Quirquincho, eh Atene perro Oh, burra grandecita a veces Primera del año No tenés perro, abo Wow, burra, orejula vieja Salió, eh Soy changuito, soy cantor Sale el sol, sale el sol Cuando canto chacarera, revienta mi voz ¡Esa es la palma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!